Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Marcha con Nuria March. Hoy tenemos a José Luis Martín Ovejero. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Nuria. José Luis Martín Ovejero es abogado y ha ejercido durante 25 años. Tiene un máster en comportamiento no verbal y desde el 2014 se ha dedicado al mundo de la comunicación. Desde entonces ha escrito tres libros sobre ello. Su primer libro, Tú habla, que yo te leo, está galardonado con una mención honorífica por la Academia de las Artes Políticas y Ciencias de Washington. ¿Nos ponemos en marcha? José Luis, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros porque tenemos un tema muy interesante para vosotros, que es la comunicación no verbal. José Luis, yo creo que le conocéis de televisión, radio, salen los medios de comunicación analizando los gestos de políticos, casas reales, de todas las noticias del momento. Y la verdad que es sorprendente todo lo que vamos a hablar con él, aparte de dar charlas, charlas TED, pero José Luis, que es un placer tenerte con lo ocupado que estás y las clases que das, además. Al contrario, el placer es mío de estar compartiendo contigo y con todos vosotros este día que yo creo que podremos dar un paso en nuestra comunicación para ser cada día mejores. Sí, sí, vamos a aprender mucho contigo. Bueno, te tengo que dar la enhorabuena por la publicación de tu tercer libro, que además, bueno, el primero está galardonado, pero este último habla de la comunicación verbal y no verbal. Claro. Explícanos un poco qué podemos aprender con este tercer libro. Bueno, este libro son 100 claves para comunicar y convencer, 100 consejos que a mí me han venido muy bien en mi vida personal y profesional. Tanto cuando queremos charlar con nuestra pareja, con nuestros amigos, en un entorno laboral o donde sea, hay ciertas estrategias o truquitos que podemos llamarle, que si los empleamos va a ser mucho más fácil, pues que los demás al final hagan lo que nosotros queríamos desde un principio que se hiciera. No es manipulación, no se trata de engañar a nadie, eso es muy importante decirlo, sino que simplemente tenemos algunas estrategias al alcance de nuestra mano para convencer y para resolver. Yo creo que es saber decir lo que quieres comunicar, aprender a decir lo que quieres comunicar. Hacer más atractivas nuestras ideas. Claro, efectivamente, porque bueno, nosotros desde la agencia de comunicación, cuando tenemos que hablar en público para hacer un pitch o para hacer un... Cuando participas en un concurso, es muy importante la comunicación no verbal, tu cuerpo, cómo te expresas, cómo cuentas las cosas para convencer. Entonces, al contrario, efectivamente, la comunicación no verbal es clave, es clave, porque lo dice la ciencia, no es que lo diga yo. Si en un momento concreto cualquiera de nosotros, tú, yo o cualquiera de vosotros, quiere intentar convencer a alguien de algo pero no se lo cree, el problema es que yo siempre digo que el mensaje verbal lo puede todo, aquí podemos decir cualquier cosa, pero la comunicación no verbal no, porque sale de una manera totalmente inconsciente, a través de nuestro rostro, de nuestros gestos, de nuestro contacto físico, de las distancias, son diez canales de comunicación. ¿Qué ocurre? Que si no hay coherencia, que si chocan, resultamos artificiales. Somos increíbles porque no hay quien nos crea y en ese momento el problema es que no es que caigamos nosotros en nuestra credibilidad, es que contaminamos el mensaje. Nuestro mensaje también se hace increíble. Bueno, es que yo creo que para convencer a la otra persona de lo que sea, tienes que estar convencido tú mismo de lo que estás hablando. Fundamental. Entonces, es cierto que muchas veces le ponemos demasiada pasión o demasiada energía a algo y lo hacemos mal. Por ejemplo, cuando discutimos con nuestra pareja, ¿no? Que a veces dices, a ver, calma, vamos a transmitir bien, vamos a comunicar bien. Para eso hay una técnica muy buena de la que hablo en este libro, que es la visualización. Cuando queramos tener una conversación importante, ya sea con nuestra pareja, con nuestro jefe o con quien sea, es una técnica que utilizan mucho los deportistas de élite, es, antes de hacerlo, visualizarte a ti mismo haciéndolo. Haciéndolo. Para que luego el cerebro imite, en lugar de improvisar, te tumbas en tu sofá, en el más cómodo que tengas en la casa. Cierras los ojos y te visualizas haciendo y diciendo esa conversación tan complicada o tan importante para ti. Una, dos, tres o veinticinco veces. ¿Qué pasa? Que cuando llega la hora de la verdad, lo vas a hacer mejor y te va a salir con mucha más soltura. Sí, ¿tú crees? Dios mío, esto hay que practicar. Que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Esto lo dice la ciencia. La visualización. Porque es verdad que yo muchas veces me he imaginado en conversaciones con diferentes personas, pero luego no lo he extrapolado al momento real y luego cuando ha llegado el momento me ha salido completamente diferente. Claro, es que lo primero que nos puede pasar es que el que tenemos enfrente nos descoloque, nos diga algo que no teníamos previsto. Es importante colocarnos en las diferentes posibilidades, incluso en las objeciones. Yo esto lo he hecho mucho como abogado, muchísimo como abogado. Yo ensayaba mentalmente en casa cómo iba a salir al juicio y, hombre, se podía mover, pero muy poquito. Muy poquito sobre lo que había ensayado, sobre todo si pienso en las objeciones también. Y luego deja que fluya. Sé natural, sé tú misma, que eso es importante. Qué maravilla, escúchame. A mí me gustaría que me contaras qué opinas sobre la foto de Kate Middleton, tanto que se ha hablado. Es que también te quiero preguntar qué problema nos vamos a encontrar con la nueva inteligencia artificial y con los avatares, porque ahora hay presentadores de televisión y en muchos puestos de trabajo están poniendo avatares y cómo, en la falta de sentimientos que tiene, cómo vas a interpretar tú, a partir de ahora, estas imágenes que no sienten ni padecen. De nada, no hay problema. Te echo dos preguntas. Por ahora, a día de hoy, yo veo bastante fácil diferenciar entre si nos encontramos con una inteligencia artificial en una persona que nos está hablando o si realmente es una persona real la que nos cuenta lo que sea. Y me centro en dos puntos, sobre todo. Primero, como muy bien has dicho, las emociones. Cuando nuestro cerebro siente una emoción con intensidad, hay siete que ha descubierto la ciencia, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio, va a activar unos músculos en nuestra cara de manera automática y a toda velocidad. Esto, por ahora, no lo ha conseguido la inteligencia artificial. Menos mal. Es más bien plana. La persona que veamos delante es más bien plana. Y si le colocan alguna emoción, suele salir tarde o suele durar demasiado tiempo en el rostro. No llega a tener la rapidez del cerebro emocional. Y la segunda es esta manita, este cuerpo. Nuestra gestualidad y nuestras posiciones corporales, nuestra comunicación no verbal en general, se implica más o menos de acuerdo con lo que nos estamos contando y lo que nos creemos de lo que decimos. La inteligencia artificial que yo he visto hasta ahora suele ser bastante estática. Se les suele poner algún gesto, pero suele ser muy rítmico. Yo lo comparo mucho con la comunicación no verbal de los psicópatas. Yo he estado por España dando entrevistas y haciendo conferencias sobre el mundo de la psicopatía y la comunicación no verbal de los psicópatas. Es apasionante. Ya para otra podemos hablar de ellos. Es apasionante. ¿Qué ocurre? Que suele ser muy rítmica, es decir, repitiendo constantemente el mismo tipo de gesto, y nada emocional a través del rostro. La inteligencia artificial que yo conozco hasta hoy suele ser de ese estilo. Claro, carente de emociones. Muy bien. Y mira, yo quería preguntarte una cosa. Como ves, llevo puestas unas gafas. Sí. Pero tú me ves los ojos a través de estas gafas. No te pondría en esa tesitura de que no me veas los ojos. Pero ¿qué ocurre cuando tú eres capaz de analizar también a alguien que lleva gafas? Porque en los ojos se expresa muchísimo también. Con los ojos se expresa mucho. Y con gafas de sol donde no se vean los ojos, ¿cómo te defiendes? No pasa nada. Hombre, cuanto más se tape la cara la persona que tengo delante, más complicado, como es lógico, más complicado es de analizar. Pero yo me estoy acordando ahora de cuando empezó la pandemia que me decían, José Luis, con la mascarilla te has quedado sin trabajo. Sí. Porque claro, teníamos cubierto de aquí para abajo. Claro, claro. Y yo siempre les decía lo mismo. Todo lo contrario. Hay algunas emociones que se ven multiplicadas. Se ven mejor. Porque curiosamente, y en contra de lo que mucha gente piensa, lo más importante en comunicación no verbal para conocer la tristeza, para conocer el enfado, no son los ojos. Mira la cámara y voy a señalar exactamente dónde tenemos que observar. Y es aquí. Aquí. ¿Dónde estoy tocando? Aquí. Entre las cejas, entre las cejas, hay un músculo que se activa y hace que las cejas se coloquen hacia arriba cuando estamos tristes o hacia abajo cuando estamos enfadados. De tal manera que eso, las gafas, salvo que nos cubran la mitad de la frente, no hay pasa nada, no hay ningún problema. Pero tú te vas a encontrar ahora con un problema que hacemos con el botox. El famoso botox que se pone la gente en el entrecejo. El botox es interesante, es muy interesante. Evidentemente a mí me dificulta. Y yo lo primero que tengo que analizar es, ¿lleva o no lleva botox? La persona que estoy estudiando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que se coloque a esa persona en diferentes actividades emocionales con diferentes puntos distintos. Si nunca, nunca, nunca se activan las emociones, caben dos posibilidades. Una, el botox y otra, la psicopatía. Pero si solamente una vez se activan los músculos de la cara, no hay botox. Porque el botox no paraliza los músculos dependiendo de qué tema. Lo paraliza siempre, evidentemente. Con lo cual, el botox efectivamente me puede poner problemas. Lo que pasa es que estudiaría más el resto del cuerpo y más el resto del rostro porque el botox no se coloca en todo el rostro. Sobre todo se coloca aquí y se coloca aquí. Es donde más se coloca. Aquí, aquí, para los que nos estáis escuchando, ha señalado. En la frente y en la pata de gallo. Y en las patitas de gallo también. Y en la pata de gallo. Muy bien. Que sepamos, las patitas de gallo son maravillosas. Es lo que más refleja la alegría. Yo creo que sí. Que es que además las emociones en la cara son súper bonitas. Cuando estamos felices... Aparte que puedes parecer mucho más joven sonriendo y mirada helada. Más fría. Más fría. Parecemos un poco de piedra. Entonces, las patitas de gallo es la mejor prueba de que hemos pasado. Hemos sacado a pasear la felicidad. Y volviendo a la pregunta que te hacías sobre Kate Middleton. Sí. Cuéntame tu opinión sobre el escándalo que ha ocurrido. Bien. Se ha comentado mucho el tema de si podía estar hecho por inteligencia artificial el vídeo. Yo, de lo que he visto, considero que no. Que no es inteligencia artificial porque... Hablamos del vídeo donde ella nos da esa fatal noticia. Sentado en un banco contando que tiene cáncer. Tiene un fondo verde. Que parece como que está en un jardín. A mí me parece que está echando un estudio. No obstante. Pero bueno, lo que refleja es verde, naturaleza, esperanza. Que nunca está nada mal. Si estás hablando de un cáncer también. ¿Y qué es lo que la veo? La veo un grado de implicación brutal en lo que está diciendo. Es decir, si bien a nivel emocional, a través del rostro, veo muy poco. Emociones en el rostro veo muy poco. La emoción coherente debería ser la tristeza, por ejemplo. O el miedo en lo que estás contando. Y si me hago y no lo veo. ¿Por qué puede ser? Hay varias posibilidades. Y yo no sé cuál es la correcta, evidentemente. Una hipótesis es que se haya grabado muchas veces. Cuando una persona cuenta el mismo discurso muchas veces... La actividad emocional baja y al final nos convertimos un poco en robots. La segunda, lógicamente, es el botox. Y la tercera es que le trae al fresco lo que está contando. Esa la descarto, dada la importancia de lo que dice. Con lo cual, yo me centro sobre todo en el botox. Y en que ha podido repetir muchas veces este discurso. Y no son incompatibles. Es decir, pues lo pueden estar ambas. Ahora bien, si me fijo, de cuello para abajo, las manos acompañan muy bien el discurso. Y luego, de cuello para arriba, actividad emocional no veo. Pero sí que hay caídas de mirada muy importantes. Caídas de mirada propias de depresión, por ejemplo. O de tristeza. Cuando dice que tuvo que dar la noticia a sus hijos. Por ejemplo, el tema de tus hijos es de lo que más te puede tocar por dentro. Y también cuando recuerda a los demás enfermos de cáncer. Para darles esperanza y que luchen. En esos dos casos, baja la mirada. Eso, la inteligencia artificial es muy difícil que lo haga. Bueno, te lo habrán preguntado muchísimas veces. Pero, claro, uno delante de ti se siente desnudo. Porque digo, pienso, José Luis se está dando cuenta de que estoy nerviosa. O que lo estoy pasando mal. O que te estoy mintiendo. O que hacemos cuando estamos delante de ti. Nos metemos las manos en el bolsillo. Primera regla. Para que no nos descuras. Primera regla. No mentir. Esa ya la tenemos solucionada. Ah, muy bien. Esa ya la tenemos solucionada. No mentir. Y luego, respecto de las demás. Ser nosotros mismos. Ser naturales. Bueno, pues hay momentos en los que uno se encuentra como más suelto. Con más confianza en lo que está contando. Y otros en los que puedes tener más dudas también en lo que estás diciendo. Vale. Yo es cierto que sí que estoy leyendo constantemente a la persona que tengo enfrente. Pero no lo hago de un modo consciente. Cuando tienes formación profesional y avanzada en este tema y cuando después has practicado durante años, años y años durante ello, no cuesta ningún esfuerzo analizar a las personas. Es tan fácil como ver o identificar los colores que llevamos en nuestra ropa. Así de fácil es. Con lo que nada, tú sé tú misma. Menos mal. Y ya está. Por cierto, creo que hablas en tu libro de cómo no quedarte en blanco. Que me acaba de pasar, aunque vosotros no lo sepáis. Sí. ¿Nos puedes adelantar un poquito de lo que habla tu libro? Dos detalles importantes son... Algunos de los consejos que doy en este, como son 100, alguno entra en lo que es quedarse en blanco. Primero, vamos a intentar no quedarnos en blanco cuando estemos hablando en público. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Intentando utilizar lo menos posible la memoria. Tenemos que recurrir a las ideas. Cuando tenemos que hacer una intervención pública, ya sea entre 5 personas o 50.000, me da exactamente igual, lo que tengo que tener claro es un orden de ideas que yo voy contando. Luego las palabras fluyen, que no nos faltan las palabras a las personas. El problema es que si te aprendes de memoria un discurso, cuando llegas a un punto, a una coma y resulta que dices, ay Dios mío, y ahora qué iba, ahora qué es lo que tengo que contar, te pierdes. Ahí es cuando te quedas en blanco, por culpa de la memoria. Que te pase esto mismo con ideas, no pasa nada, salta a la siguiente idea, porque como tienes claro el guión mental de ideas, no hay ningún problema. Pues eso a mí me ayuda mucho porque la memoria falla. Bueno, pues yo soy más amigo de tener claras las ideas que contar que el recurrir a la memoria. Luego siempre estas fichitas que nos pueden acompañar siempre son útiles. ¿Cuáles? Las que venden en los estancos que son de cartón, así rectangulares, que tienen una rayita roja arriba. Ahí te apuntas cuatro ideas básicas y las vas desarrollando. Y luego ya las vas desarrollando y ya está. Segundo punto importante en el que quedas en blanco. Si te quedas en blanco, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Lo que nunca debes de hacer es entrar en un bucle contigo mismo. Yo he visto personas que se han quedado en blanco y han empezado a decir, ¡ay Dios mío! ¿Y ahora yo qué digo? ¿Y ahora qué ha pasado? Oye, tengo aquí dos mil espectadores. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué horror! Eso lo he visto. Eso lo he visto. Primer punto. ¿Cómo ha reaccionado el público ante una persona que lo está pasando mal al quedarse en blanco? Aplaudiendo. Exacto. La gente es buena. Aplaudiendo. Aplaudiendo y apoyando. Aplaudiendo. No pasa absolutamente nada. Con lo cual lo que no tenemos es que centrarnos en nosotros y en el ¡ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, qué mal lo estoy pasando! Sino centrarnos en la materia. Muy bien. Me he quedado en un punto en blanco. A lo mejor una pequeña pausa. Un silencio. Un silencio. Un silencio. Que a nosotros nos puede parecer interminable, pero de cara al público resulta muy corto. Y ya sigues con la siguiente idea. Y en un discurso, cuando alguien sale, ¿es bueno confesar que estás nervioso? Porque hay mucha gente que dice, ay, lo estoy muy nerviosa. No. Yo no soy amigo de eso. Yo no soy amigo de reconocer ante el público que estás nervioso. Déjalo. Si estás muy nervioso, no se dan cuenta. Pero no empieces tú diciendo. O algunos no se dan cuenta, la verdad. Es que lo más normal es que no se dan cuenta. Lo más normal, somos muy duros jueces de nosotros mismos. Somos unos jueces durísimos de nosotros mismos. Somos muy críticos. De tal manera que uno puede bajarse del escenario diciendo, ay Dios mío, qué nervioso he estado. Y seguro que todo el mundo me lo ha notado. Y la gente de alrededor dice, oye, lo has hecho fenomenal. ¿No se me ha visto nervioso? No, para nada. Para nada. No, no, que somos muy malos jueces. Así que yo no soy amigo nunca de reconocer ante el público que uno está nervioso. O que es la primera vez que habla en público. O es que este tema lo iba a desarrollar otra persona. Pero me han llamado a mí a última hora. No. No. Si realmente está muy nervioso y demás, pues déjalo. Que ya se denotará y la gente dirá, pobrecito. No, no, no. Yo no soy amigo de ello. Y luego a mí me gustaría, bueno, hacerte una pregunta genérica para que no tengas que mojarte. Pero en general los políticos mienten más que hablan, ¿no? Estamos hablando en general, ¿eh? No nos vamos a meter en ningún charco. No os preocupéis. No, no os preocupéis. Además yo me mojo, ¿eh? No tengo ningún problema en mojarme. Porque yo doy formación a políticos de derechas y de izquierdas. Yo siempre digo... Efectivamente, es que tú formas también a... Sí, formo parlamentarios, por ejemplo. Efectivamente. Pero formo personas. No formo ideologías ni formo partidos. Formo personas, que es lo importante. ¿Mienten más que hablan? No, es que mienten más que hablan. Es que hablan mucho. Los seres humanos, dicho por la ciencia, mentimos mucho. Y no mucho al mes. Mucho a lo largo del día. O sea, la mayoría de mentiras son piadosas. Son de... ¡Ah, mira! ¿Has visto qué coche me he comprado? ¡Ay, qué bonito! Aunque luego digas ¡qué horror! ¡Qué horror! Se llaman mentiras piedosas y funcionan para que la sociedad siga evolucionando. ¿Qué ocurre con el político? Que habla 20 veces más que todos nosotros. Y si ya el ser humano miente, una persona que habla 20 veces más que todos nosotros, ¿qué ocurre? Que 20 veces más. Pero no es más que... Es por la exposición que tienen. Son humanos. Es por la exposición que tienen. Bueno, pues nada. Hay que protegerse un poquito. Pues, José Luis, ha sido un placer. Te deseo muchísima suerte con este tercer libro. Muchas gracias. Te agradezco mucho que me lo hayas traído porque está dedicado. Hombre. Dice José Luis que nunca escribe una dedicatoria igual a otra. Nunca repito. ¿Puedo leerla? Sí. Compártela. Pues, él con mucho cariño me pone. Para ti, Nuria, porque además de con tu palabra, haces de la simpatía, la elegancia y la belleza. Un maravilloso modo de comunicación. Con mucho cariño. Bueno, qué bonito. Pues, la verdad que sí, que yo intento transmitir. Yo pienso mucho en la comunicación. Lógicamente, tengo un negocio y hay que pensar mucho en lo que quieres transmitir y cómo lo quieres hacer. Entonces, es muy importante la labor que estás haciendo porque nos ayudas a todos los que tenemos que hablar en público. Luego, en privado, te voy a pedir un par de consejos para este podcast para que pueda mejorar en mi naturalidad, sobre todo. Porque mentir no miento, de verdad. Bueno. Bueno, que eso sería que no es humana. Sería mentiras buenas. Mentiras piadosas. Nunca olvidemos una cosa. Comunicar no es opcional. Pero hacerlo bien sí lo es. Muy bien. Buen consejo. Muchísimas gracias, José Luis Martín Ovejero, por estar de nuevo. Ya es un par de veces que hemos estado juntos. Hombre, claro. Y te agradezco mucho tu tiempo para que nuestros oyentes aprendan un poco sobre comunicación no verbal. El agradecimiento es mutuo. Música 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 ¡Gracias!